Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal por solo 10 pesitos al mes a cambio de varios beneficios Hey, what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo de esta sección favorita FACHAYIN Z El día de hoy con la séptima entrega de esta maravillosa sección, ya cerca del final de temporada, pero sin más de lleno, vamos a darle El primer conjunto que abre este capítulo fue enviado por BioDeFlu, llamado Agente Secreta de la Patrulla Roja Un conjunto bastante sencillo, pero con un concepto original, es como la James Bond de la Patrulla Roja Los lentes negros sumado al resto del atuendo oscuro, le da un toque elegante sin igual Violet me pidió que usara el dios rojo, pero como se me olvidó leer esto antes de tomar las fotografías Usé el potencial de este estado, que igualmente le queda de maravilla Lo mejor de estos conjuntos, además de su estilo, es lo prácticos y fáciles que son de armar Ya que no son caros y le dan un estilo genial a tu patrullero El conjunto para crearla es el siguiente Mauricio nos envía también un par de conjuntos, el primero es su Shadow, un nombre que combina con los tonos y aura del personaje Me encanta que igualmente sea práctico, ya que eso permite que sea fácil de armar, es sumamente accesible hablando en términos de medallas TP En cuanto a transformaciones es muy versátil, llegando a combinar con todas Y por su apariencia de guerra o marcial, mi recomendación es un set de habilidades cuerpo a cuerpo Pero también hay varias de aquí que le quedan de maravilla Es perfecto para el modo fotografía, pero también ideal para combates en línea A veces menos es más y en esta ocasión sin duda es la mejor decisión El conjunto para crearlo es el siguiente El otro conjunto que Mauricio nos envió no tiene nombre Pero de antemano le agradezco por enviarme uno para la serie femenina que Bandai nos censure Este conjunto si que es un poco más caro de crear Pero eso no le quita lo genial que se ve Ya que nuevamente combina a la perfección a pesar de que ninguna de las partes pertenezcan al mismo conjunto Todas son de diferentes y todas con su dificultad a la hora de conseguirse Sin embargo el resultado es un atuendo azul muy atractivo para la serie femenina Me encanta como lucen en el modo fotografía Sus tonos son brillantes y coloridos, perfectos con cualquier set de habilidades Usarlo en combates en línea igual es ideal Mauricio recomienda el blue aquí, pero yo realmente recomiendo cualquier transformación Ya que es perfecta con todos El conjunto para crearla es el siguiente El cucarachón dominicano cuyo nombre me encanta mano Nos trae este conjunto para la serie femenina sin nombre El mismo es similar al de Bail de Flew, lo admito Pero eso no le quita mérito Ambos coincidieron en ideas sin embargo los dos resaltan por sus propios méritos El otro era más elegante y este es más de combate Por lo mismo recomiendo habilidades cuerpo a cuerpo Ya que le van a hacer ver sumamente ruda con las mismas Creo que el negro combina con todo y por lo mismo cualquier transformación es perfecta Desde el blue hasta el ultra instinto y lo mismo para el set de habilidades El conjunto para crearla es el siguiente Mauricio Suáste es el creador de este conjunto casual para la serie femenina De nombre conjunto deportivo Me gusta pensar que es como visten las serie femeninas cuando van al gym Aunque para ser sincero no creo que vayan De cualquier forma es un conjunto muy creativo Tal como dije parece un aspecto más informal o casual para una serie de gym La cual la serie de gym refuerza esto Son pequeños detalles que consolidan lo que ya de por si es un genial conjunto Me encanta como lucen el personaje de Mauricio pero también en mi Riscali El conjunto para crearla es el siguiente El último conjunto antes de pasar con los tres mejores fue enviado por Alejandro HC Para la serie femenina y de nombre K Aunque se escribe CAE El mismo es de tipo rudo Luz espectacular con el modo Beast Tiene partes de distintos conjuntos que combinan de maravilla La diama de salbón Contraste de manera excelente Teniendo el perfecto balance entre una guerrilla callejera Y una refinada condesa Es de ese tipo de personajes que son educados pero saben soltar ¡Soltar chingadazos! El tremendo conjunto y el mismo para crearla es el siguiente Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo El tercer mejor conjunto fue enviado por Bailo de Flow De nombre Saiyan Steampunk Este conjunto es único Creo que se ve mejor en el personaje de Violet Pero en general el conjunto es genial con cualquier personaje Lo mismo pasa con las transformaciones o sus habilidades Esa versatilidad lo que hace notar lo exclusivo del conjunto No es nada fácil de armar Pero vale completamente la pena Ya que te da esa fría y misteriosa aura Que te permite ser un guerrero noble O uno violento Realmente la inexplicidad de la máscara Da rienda suelta a tu imaginación Y al estilo de juego Por eso se queda como mi tercer mejor conjunto Por este capítulo El mismo para crearlo Es el siguiente El siguiente conjunto fue enviado por Mónica Flores El mismo es de su ya famosísima Bianca Y la neta me parece un conjunto De lo más creativo Aunque tiene una variante muy reveladora Lo que estarán viendo en pantalla Es una mezcla de ambas versiones Para que ustedes al final escojan su versión favorita No lo cuento como dos conjuntos Porque a fin de cuentas Solo cambia ligeramente Pero mantiene la esencia original en ambas El de una heroína Al estilo de la gran Saiyaman Solo que es mujer Y mucho más llamativa Por eso es tonos azules Y peluca de furra Pero me encanta Como se ve con habilidades cuerpo a cuerpo Las de Rafa de aquí También se ven Increíble Pero sin duda Prefiro las de combate cercano La mejor transformación Es el blue Las razones sobran El conjunto es tan azulado Como es posible Y eso me encanta El mismo para crearla Es el siguiente Llegamos al final Con mi conjunto favorito Que es enviado Por Mauricio Suaste Juraría que ya habíamos visto Uno parecido Pero no me importa Mauricio nos explica Que esta sería la armadura Que usarían los Saiyajins Pero bajo la dirección de Cooler Algo muy acertado De acuerdo a la película Del mismo Con un concepto original Y seré sincero Un gran diseño Para la Saiyajin femenina No porque muestre mucha piel Sino porque combina Con la estética de Dragon Ball Siendo simple Pero muy vistoso Lastimosamente Es algo caro el conjunto Pero vale la pena armarlo Ya que combina excelente Con prácticamente cualquier transformación Aunque mi favorita sería El Super Saiyajin También ambos set de habilidades Le quedan como anillo al dedo Convirtiendo a tu Saiyajin En la más mortífera Del ejército de Cooler Sin lugar a dudas Un conjunto perfecto Y el mismo para crearla Es el siguiente ¡Suscríbete al canal!